Hola mi gente linda de YouTube, a ustedes muchísimas gracias por la visita nuevamente al canal. Yo soy Michael Blanco, esto se llama Aeolos Fragrance y aquí nosotros hacemos críticas, revios, sugerencias de fragancias para ti. El video del día de hoy se trata de 10 fragancias económicas que les voy a recomendar a ustedes por siempre. Me etiquetó a este video mi hermanito Gio de Fresh Cousin. Si no conoces el trabajo de este colega, te invito a que te suscribas a su canal, lo vea, vea su contenido. A mí me divierte muchísimo como él hace las reseñas de sus videos, me parece súper simpático. Muchísimas gracias Gio por contar conmigo para este tipo de contenido. 10 fragancias económicas por siempre de prohibida, esto significa muchísimo. 10 fragancias son muy pocas de prohibida, es demasiado. Te puedo decir que hoy día te recomiendo 10 fragancias que me encantan y yo pienso que tú deberías tener en tu wardrobe, en tu colección. Quédate ahí para que conozcas cuáles son estos perfumes que te estoy recomendando. Estamos ya mismo, de vuelta después de la intro. Faconable Pogon es la primera recomendación que tengo para ustedes este día de estos perfumes económicos. Sería la posición número 10. Esta es una fragancia que fue lanzada en el año 2017. Este es un perfume que tiene nuez moscada, que tiene cítrico, que tiene cedro, que tiene lavanda, tiene musgo de roble. Es una fragancia que a mí me encanta usar para después que salí del baño me siento doloroso, me siento limpio, fresco. Particularmente ese aroma a mandarina, ese aroma a madera, lavanda que me da esa vibra de limpio, de luz. Huele fantástico este perfume y es mi primera recomendación para ustedes este día de hoy. Posición número 9. Estamos hablando de Vera Wang For Men. Esta es una fragancia súper deliciosa. Perfume extremadamente poco valorado en la comunidad, pero para mí es esa especie de joya oculta que está por ahí en el mercado. Esta es una fragancia que tiene tres subnotas. Juicy, anís, cuero, tabaco, sándalo. Súper bien compuesto. Una fragancia masculina que yo te recomiendo para su uso en oficina. Una cena de negocio. Esta es una fragancia que particularmente destaca su uso en tiempos de otoño, invierno, cuando hay más frío, cuando hay más fresco en el ambiente. Esta es una fragancia genial, chicos, que para el precio, créanme, es un robo. Vera Wang For Men, posición número 9. Individual de Montblanc. Es esta siguiente fragancia y es de mis favoritas de la casa, junto con Star Walker, frambuesa, piña, canela, cardamomo, vainilla, almiscre, chocolate oscuro. Esto es una loquera acá adentro de este perfume que huele fantástico. Sumamente versátil. Tiene una duración bastante buena. Cinco, seis horas, hasta siete. Tiene este perfume. Lo uso para todo. Para sacar a mi hijo a pasear, para jugar con él, hacer deporte. Es una fragancia genial. Lo uso para la oficina. Si te das cuenta, yo tengo este frasco bastante poco. Un perfume exquisito que no te va a doler usarlo bastante porque es bien, bien económico. Posición número 8. Esto es Individual de Montblanc. Perfume genial. Cool Water Summer Edition es mi mejor flunker de esta línea Cool Water de Davidoff. Esto es una fragancia genial lanzada en el año 2019. Un perfume marino, cítrico, con notas como mandarina, como lima de acía. Tiene también menta, albahaca, sándalo. Un perfume genial, espectacular para el verano. Su nombre ya lo dice. Este es el vivo ejemplo que no necesitas gastar mucho dinero para oler limpio, oler fresco, oler rico. Esta fragancia tiene una duración excelente. También es mi piel. Por lo menos 7 horas va a estar este aroma fresco, delicioso, cítrico, pegado a tu cuerpo. Posición número 7. Cool Water Summer Edition de Davidoff. De la fantástica casa española de moda Zara, tenemos en la posición número 6. Zara Vibram Leather. Esta es una fragancia que nació para ser versátil, nació para ser grande. Un perfume que huele espectacular. Una fragancia que si tienes alguna duda, estás confundido, que ponerte para una situación X. Llegaste a tu colección, agarraste esto y te va a servir para lo que sea. Esto es un perfume que tiene bergamota, tiene bambú y cuero en la salida, corazón y fondo. Del perfume, una fragancia excelente que por el precio, esta es otra ganga chicos, tiene que tener en su colección sin duda, Zara Vibram Leather. Posición número 6 de mi lista. Me da cosa dejar este perfume en la posición número 6, pero lo que se viene ahora es que es demasiado bueno. Antes de mencionarles las primeras 5 posiciones, quiero continuar con esto del tag para que este título siga caminando por la comunidad de fragancias en español. Quiero etiquetar a mi hermanito Antonio del canal Franciando Madrid, a Guille del canal Guille Dios y mi hermano Oloroso. Todos los enlaces a estos canales están en la descripción del video. Vayan, mirenlo, son gente que admiro muchísimo, los ven consiguiendo de hace muchísimo tiempo y tengo el honor de contar siempre con su apoyo. Ahora sí, seguimos con lo que viniste a ver hoy aquí. 360 grados red de Berrieli es la posición número 5 de esta lista y esta fragancia fresca, especial oriental, con notas como lima de hacía. También tenemos aquí naranja, canela, cilantro, clavos de olor. Esto también tiene por ahí un aroma de Berriber, de sándalo, cedro rojo, almisca. Esto es una fragancia genial. ¿Qué huele chicos? Les tengo que decir. Fabuloso, ideal para los meses de primavera, verano, por favor. Consíganse Perrieli 3. Versace está en la casa. En la posición número 4 tenemos Versace Men Eau Fresh. Esto es una fragancia acuática, fresca, cítrica, tropical, afrutada, excelente para tus vacaciones de verano. Si hay crucero, si hay casa en la playa, si hay sol, si hay mar, si hay arena, llévate esto contigo. Te vas a acordar de mí, te vas a acordar de este video loco que hicimos el día de hoy. Versace Men Eau Fresh, posición número 4. Long Ideal Cologne de Guerlain es mi posición número 3 de esta lista. Y esto es una fragancia que estoy convencido, garantizado. No te la recomiendo solo hoy porque es un perfume económico, no. Esto te lo puedo recomendar de por vida, garantizado, porque es una de mis favoritas de todas las fragancias que he probado. Esto es un perfume que tiene almendra como su nota más destacada, pero es una almendra cremosa, dulcecita, apetitosa, que mezclado con cítricos, con veriver, con almizcle blanco, hacen de esto una composición realmente espectacular. Uno de los perfumes que más me gustan de por vida, Guerlain Long Ideal. Se dice que esta fragancia está descontinuada, pero en algún momento se va a perder, no la encontrarás más. Yo tengo, por si acaso, un backup. Esto es un perfume genial. El enlace de esta fragancia y de todos los perfumes de esta lista, de este video del día de hoy, están en la descripción de este video. Llegale, pruebe este perfume que está espectacular, muy bueno. Guerlain Long Ideal Cologne. Posición número 3. Halloween Men X. Es otra de estas fragancias que a mí particularmente me encanta y es mi posición número 2. Pero esto es un perfume cálido, sensual, invitado. Alguna fragancia que tiene cardamomo, tiene canela, tiene whisky, tiene café, tiene incienso, tiene abatón. Que es un perfume complejo, genial. Ideal para este clima cozy, para el frío. Cuando estás con tu pareja en tu casa, se abracen, se aprieten y estén cercanos. Esto es un perfume que sin duda es de los que te voy a recomendar económicos por toda la vida. Este es garantizado. Esto es una fragancia genial que puedes comprar a ciegas si quieres. Esto es un perfume que de verdad huele fantástico. Halloween Men X de Jesús del Pozo. Posición número 2 de esta lista. Mi posición número 1 es una fragancia que tengo guardada en un sitio especial. Es un perfume que me encanta y esto es Ingrés Noir de Lalique. Nathalie Lawson es la fantástica perfumista detrás de esta fragancia. Y todos los días te agradezco por darnos esta obra de arte a un precio súper, súper económico. Este perfume no cuesta más de 30 dólares. Y esto yo les puedo decir que es la fragancia de diseñador que tiene olor a perfume de nicho. Gran calidad. Esto es una fragancia terrosa, amaderada, dulce, un poco almizclada que tiene Very Very como su componente principal. Tiene madera de cachemira y almizcle. Tiene también su lavado animalico, su lavado dulcecito. Ya les digo, esto es un perfume genial. Otro de mis favoritos de por vida. No más de 30 dólares te va a salir. Esta fragancia ya es mi recomendación número 1 para ustedes en este video del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por mirar. Hemos terminado con estas recomendaciones. Gracias a Gio por este título, por este tag. Por favor, sigan a todos los reseñadores de fragancia que tengo en la descripción del video. Son gente que admiro muchísimo. Los aprecio. Y muchas gracias por poder contar con ustedes. A todos, gracias por mirar. Nos vemos en el próximo videíto. Chao. Chao.